Dime cómo no perderme en tu mirada. ¿Se puede? Sí, claro. Pasa. ¿Necesitas algo? Te necesito a ti. Pero como últimamente no hacemos más que pelear, todo el mundo se está yendo y me siento como que me estoy quedando sola. Camila se va para Orlando, Terese casa, mamá Celia ni vive aquí, tú... Desde que don Ariel se casó con la señora Bianca, pues, todo cambió. Tú también cambiaste, de repente me empezaste a tratar como si no me quisieras. Nina, estaba equivocado. Lo siento. ¿O sea que lo reconoces? Sí. ¿Y qué pensabas? ¿Por qué me empezaste a tratar así? Ah, no, lo que pensaba no importa. Antes estaba ciego, pero ahora lo veo todo con mucha claridad. Hola, Penélope. Hola. Qué gusto. ¿Humberto por aquí? Pues, el gusto es mío. Hola, Bruno. Hola. Dime, ¿qué trajiste a Federico? No, pero le prometo que la próxima vez se lo voy a llevar al rancho. Siéntate. ¿Y qué haces aquí tan solita? Pues, Bianca se fue al cuarto a buscar algo. Bueno, entonces voy a ordenar que nos traigan café con galletitas, ¿les parece? Ay, yo tengo algo que hacer con permiso, ¿sí? Con gusto verte. Sigue, hijosito. Voy a la cocina y ya regresas. Ok. Ey, te llamé mil veces y no me contestaste. Estaba con mi hermana. Y yo también te llamé y no me contestaste. No pude porque estaba con mi tía. Bueno, entonces, ¿qué es eso tan urgente que me tienes que decir? Bianca, yo creo que tenías razón. ¿En qué? ¿En qué pudo haber sido Yair? ¿Cómo? Ya va, Bruno. ¿Cómo que Yair? Si tú me aseguraste que él no sabía nada. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? Porque llamó a mi tía. Esta noche solo piensa confesar todo. Me encantó todo. Ay, qué lástima que mi mamá no pudo llegar para la cena. Perdón, ¿recojo el plato de la señora Flavia? Sí. No, no, no. No puede ser que le sirvan la comida y ella ni siquiera tenga la decencia para llamar y decir que no va a venir. ¿Se lo van a dejar para que se lo coma frío? No, mi amor. Es para que sepa que la estamos esperando. Bueno, luego regresamos a recoger lo que quedó en la mesa. Díganle a Yair que las ayude. Todavía quedaba mucha comida. Ay, Francisca. Felicitate te haré por su compromiso. Por supuesto. Ahora lo que quiero es conocer al poeta. En la mañana regañándote y ahora como si se preocupara por ti. Ay, mira, como si de verdad a ella le preocupara lo que a mí me pase. Sí, la neta es que la señora Bianca está muy rara. Oye, ¿no la notaste así como que nerviosa? No, pues sí, tienes razón. Oye, ¿y qué es eso de andarle dejando ahí el plato frío a la señora Flavia? Eso es querer hacerla sentir mal, ¿eh? Ay, hablando del rey de Roma. Buenas noches, señora Flavia. Buenas noches. Yo no sabía que Penélope estaba aquí. Sí. Vinieron a cenar, pero ya terminaron. Permiso. Buenas noches. Hasta que por fin apareces. Buenas noches, señora Flavia. Qué gusto verla. Gracias. Disculpe que no los pude acompañar a cenar, pero me quedé con mis amigas. Su plato está servido en la mesa, si quiere la acompaño. Ay, no, Brunito, mil gracias, pero yo ya cené. ¿Y a qué debemos tu visita, Penélope? ¿Estamos celebrando algo? No, no, Bianca nos invitó a cenar. Solo que Nicolás no pudo venir. Ay, qué lástima. ¿Y tú qué? ¿Con tus amigas? Ajá, así es, sí. ¿Y quiénes son? ¿Las conozco? ¿Se puede saber a qué se debe el interrogatorio? Bianca me comentó que últimamente te vas muy temprano y regresas muy tarde. Pues yo quiero saber en qué andas. Ya decía yo que Bianca tenía algo que ver con esto. ¿Sabía, don Ariel, que su esposa y su sobrino no han hecho más que cuestionarme sobre mi vida? Mamá, simplemente queremos saber qué te pasa. Es que no me pasa nada. Mejor, ¿por qué no cuentan qué les pasa a ustedes? ¿Perdón? ¿A nosotros? Sí. ¿Por qué se meten tanto en mi vida privada? Tu mujer no te va a reclamar porque hayamos cenado sin ella, ¿verdad? En su propia casa. La que me va a reclamar es mi mamá. Teníamos que tener esta conversación entre hombres. Fue mejor sin ellas. Salud, pa. Salud, hijo. Muy pronto va a cotizar en la bolsa una de las empresas de Ariel Piamonte. Estás muy enterado de tu competencia. Ya ves, ya ves. Y ahora contigo de socio, más, mucho más y mucho mejor aún. Eso no va a ser así, papá. Pero platícame. Entre tú y yo podemos crear varias compañías que lentamente adquieran la mayoría de esas acciones en circulación. Por favor, no empieces. No, no empiezas tú con tus niñerías, hijo. Tenemos la oportunidad del siglo para hacernos dueños de una de esas compañías. No me hice socio de Ariel Piamonte para traicionarlo. Nicolás, Ariel te dio esas acciones para dejarte contento y evitar que renuncies. No es cierto. Claro que lo es, y tú lo sabes. El segundo a bordo de esa compañía tiene nombre propio y se llama Bruno Curtado. Pero es un extraño, hijo, a que le dieron unas micajas de acciones para tenerlo amarrado a esa empresa de por vida. Hijo. Piénsalo. Piénsalo. Si demoré a encontrarle lo que vi fue porque... ¡Un momento! Buenas noches, Yair. ¿Qué quieres? Hacerte compañía. A ver si dejas de hablar solo. Nadie te invitó a pasar. Yo puedo entrar a todos los rincones de esta casa, Yair. Claro. Hasta el taller de don Ariel, ¿no? ¿Sabes qué? Estuve pensando en una posibilidad que no... que no hemos contemplado. ¿Con respecto a qué? ¿A quién fue la persona que nos descubrió? No, pero estamos seguros de que fue tu mamá, ¿no? A ver, ¿tú no crees que... que también pudo haber sido... Yair? ¿Y ahora qué quiere? No sé, seguramente hablarme sobre su partida. Le prometí que lo iba a ayudar con la compañía de cruceros. Pero, ¿te dijo que quería hablar sobre eso? No, solo que tenía que ser cara a cara. Yair está muy raro últimamente. Mucho cuidado con lo que dices, Yair. No estoy diciendo nada que no sea verdad. Oye, ¿me dijo mi tío que tenías algo que decirle? Sí, así es. ¿Y se puede saber qué es? No, fíjate que no se puede, Bruno. Ah, no. Me imagino que... que le vas a pedir la mano para que te den un buen puesto en el crucero. ¿Sabes que estoy reconsiderando la idea de trabajar en un crucero? Ah, ¿sí? ¿Y eso? No sé. Por momentos pienso que me gustaría dedicarme a la... a la joyería. ¿Cómo ves? Pero, ¿sabes qué? Todavía no me he decidido, Bruno. Por eso quiero hablar con Don Ariel a ver si... a ver si él me puede dar un consejo. Me quedas en tu casa. Los materiales son cuantiosos y por desgracia hay víctimas fatales que lamentar en numerosos heridos que en estos momentos están siendo atendidos por personal y médico apostado en la zona. Hola. Hola. Mi queridísimo Bruno Hurtado. ¿Cómo estás? Te habla Emilio Herrera de la revista The Glamour. ¿Qué quieres? Pensé que ya te habías enterado. ¿Enterarme de qué? Qué raro. Tenía entendido que tenías buenos contactos en los medios. Yo no tengo nada que hablar contigo. Hasta luego. Espérate, vas a hacer la próxima portada de mi revista. Bueno, tú y tu querida prima, Nina Piamonte. Ni se te ocurra hacer algo así porque te va a ir muy mal, te lo advierto. Ay, cuidadito con las amenazas. ¿Qué edad tiene tu prima? 18. Yo no tengo nada con mi prima. No seas imbécil. Que fue Eliana la que te fue con ese chisme, ¿no? Vamos, por favor. Ya sabes que las fuentes son confidenciales. Ahora, si quieres agregar algo más, pues bienvenido sea. Claro que sí. Esa información es absolutamente falsa. No tengo nada con mi prima, ¿ok? Fuimos a cenar como familia que somos. Punto. ¿Te quedó claro? Clarísimo. Cualquier cosa que quieras agregar, ya sabes dónde encontrarme. Ahí tienes mi número. Bye, Bruno. Ay, bueno, imprudentes ustedes que se ponen a cuestionarme en público. Bueno, ya, dinos. ¿Dónde andabas? Acabamos de cenar, no creo que nadie quiera ver la tele. Acaban de decir que van a hablar sobre ti, Nina. Seguramente escuchaste mal qué van a decir de mí en la televisión. Pues está a punto de pasar. Vas a salir en un programa de chismes. ¿Con quién hablas? Con Paula. Quiero que prendamos la tele. Pensé que te habías ido a dormir sin despedirte. No, tía, no estaba en la cocina. Bueno, yo me retiro. Tengo una conversación pendiente con Yair. Eh, mi amor, ¿cómo te vas a ir si está la tía Francisco? Que está Penélope de visita. Bueno, sí. La conversación con Yair puede esperar. Están hablando de Bruno y de mí en un programa de chismes. Así como lo oyen, tendremos en exclusiva en el próximo número de nuestra revista de glamour la historia del romance entre Bruno Hurtado y nada menos que su prima Nina Piamonte. ¿Qué es esto? Así como lo oyen, hace apenas unos días, el codiciado soltero de la ciudad de Miami terminó su romance con la modelo Eliana Ramírez porque aparentemente había comenzado una relación sentimental que va más allá de lo familiar con su prima Nina Piamonte. ¿Qué qué? Mato a este infeliz. ¿Tú y yo novios? Dejen escuchar. Y eso no es todo. Como si fuera poco, también les tenemos en exclusiva el escándalo, la trifulca, el bochinche que se formó en un afamado restaurante de la ciudad de Miami cuando llegó la ex de Bruno Hurtado y encontró a la heredera de la fortuna Piamonte y le dijo hasta del mal que se iba a morir. Apaguen eso inmediatamente. No, espera, quiero saber qué dicen. Que lo apagues, te estoy diciendo. ¿A qué discusión se refiere este señor? Después te cuento, mi amor. Déjame ver qué dicen. Esto es culpa de Eliana. No, don Ariel, don Ariel. Ya sabe cómo son estos programas de chismes. Inventan tonterías sobre cualquiera para vender, para tener audiencia. Mi hija no es ninguna cualquiera y mucho menos van a vender publicidad a costa de ella. No, señor. ¿A dónde crees que vas? Eliana no me conteste y voy a su departamento. No, no, no. De ninguna manera. Tú no vas a ninguna parte. Tío, todo lo que acabas de ver es mentira. ¡Nina es tu prima! No lo sé. Es que te estoy diciendo que no tenemos nada. ¿Cómo se te ocurre? Por Dios. Entonces, ¿por qué estaban hablando de ustedes? No sé yo. Hemos salido varias veces. Nina y yo. Seguramente alguien nos vio y les fue con el chismo a la revista. Por favor, cálmate. ¡No me digas que me calme ahora! A ver, dime algo. ¿Es verdad que se encontraron con Eliana? Sí, pero fue algo sin importancia. ¡Algo sin importancia! Acaba de salir en televisión que alguien se atrevió a humillar a mi hija. Tío, te estoy diciendo que Eliana se puso como loca, pero no pasó a mayores, te lo juro. Y ninguno de los dos fue capaz de contarse, ¿no? No pensamos que fuera necesario honestamente. Bruno, ¿sabes que mis hijos son mi mayor tesoro? Que no soporto que nadie se atreva a hacerles daño. Ni tú, ni Eliana. ¿Pero yo qué hice? Escúchame bien. Nin, jamás vuelve a salir contigo a ninguna parte. Ella no tiene por qué pagar tus platos rotos. Y si tú no creíste que fuera necesario contarme de que habían humillado a mi hija, pues yo sí creo necesario que tú te vayas de esta ciudad y por un buen tiempo. ¿Te quedo claro? Quítame todo Bórrame el suelo que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida. Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Sin tenerte cerca es mi dolor Si eres mala palabra nuestro amor Cómo anestesiar el corazón Si lo sabes dime cómo Si tú lo sabes dime cómo Dime Dime